Si puedes ver este video sin decir por lo menos una vez entonces felicidades, eres más fuerte que nosotros. Bienvenidos a Miss Mojo Español, y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 de fragmentos más románticos en películas Disney. Antes de iniciar, recuerden que subimos videos 5 días a la semana. Denle clic a la campanita y no se pierdan un solo video. En esta lista estaremos viendo los fragmentos más románticos hasta la fecha de películas Disney y Pixar. Las canciones, a pesar de cuánto nos hacen sonreír, no serán tomadas en cuenta. Número 10. Te veo y estoy en casa, buscando a Nemo. Después de perder a su hijo, un pez payaso con el nombre de Marlene, se dispone a encontrarlo con la ayuda de su olvidadiza compañera, Dory. Después de un irritante fracaso, Marlene decide rendirse y regresar a casa. Para detenerlo, Dory dice algo que realmente nos hace querer llorar. Puede que no suene tan romántico como otros fragmentos en nuestra lista, pero como Olaf le dijo a Anna, Toma un nuevo sentido cuando viene de una pareja en vez de un amigo. Número 9. Gracias por la aventura. Up. La melancólica secuencia con la que comienza Up, concretamente es la suma de las décadas de relación entre Ellie y Carl. Desde que se conocieron los jóvenes aventureros y decidieron ir a las cataratas del paraíso, hasta la lamentable muerte de Ellie. En su tiempo juntos, usaron su fondo de viajes para otras cosas, menos para viajar. Y Carl pasa mucho tiempo sintiendo que decepcionó a Ellie por todas las cosas que ella iba a hacer. Pero casi al final, encuentra una nota. Dándose cuenta que, aunque ella nunca fue a la aventura que esperaba, no hubiera cambiado la que pasó junto a él por nada del mundo. Número 8. Eres para mí más que nada en el mundo entero. Peter Pan. El niño que jamás creció tiene unos fragmentos memorables, pero pocos cargan el mismo peso emocional que este. Celosa del nuevo interés de Peter por Wendy, Campanita pasa mucho tiempo de la película con mala cara. Y para convencerla de que siempre será su número uno, Peter dice algo que terminará con la preocupación e incertidumbre que hay en su cabeza. ¡Puede! Después de salvar al príncipe Eric de la destrucción de un barco en llamas, una sirenita llamada Ariel canta para él, yéndose antes de que él pueda ver su cara. Eric se enamora con la memoria de su voz y se propone encontrar a su talentosa heroína. Un poco después la descubre en la playa, y en un momento de alegre asombro se remarca. Y aunque no se dé cuenta hasta mucho tiempo después, es un tierno momento entre dos personajes que finalmente han encontrado exactamente lo que estaban buscando. Una oportunidad para el verdadero amor. Número 6. Mi sueño no estaría completo. La princesa y el sapo. Después de que los volvieran sapos, Tiana, una joven mujer con sueño de convertirse en la propietaria de un restaurante, y un príncipe llamado Nadine, se embarcan en una aventura para recuperar su humanidad. Y aunque la filosofía de Tiana de trabajar duro para alcanzar sus sueños es admirable, pierde el equilibrio en su vida. Eso hasta que un príncipe con voz suave y cubierto en moco abre sus ojos. Para el acto final, demuestra que está dispuesto a poner a alguien más antes que él. De lo que se dan cuenta Tiana y Nadine es que, con verrugas y todo, la vida que anhelan es una en la que estén juntos. La gente siempre hace locuras. Hércules. Mientras todas las películas románticas de Disney envuelven encanto y ojitos, esta fue un poco diferente. Hércules y Meg están lejos de ser la pareja perfecta, pues ella pasa burlándose del héroe casi toda la película. Pero en el tercer acto, Meg se sacrifica para proteger a Hércules. Y mientras ya se moribunda, Hércules la toma en sus brazos y le pregunta por qué hizo tal cosa. Y finalmente, Meg admite cómo se siente. El chico maravilla demuestra ser un verdadero héroe yendo a salvar su alma al inframundo, lo cual parece un trabajo imposible y demente. Pero bueno, dejemos que Hércules te lo diga. La gente siempre hace cosas locas cuando están en amor. Número 4. Una manera de ver el pasado. La Bella y la Bestia. A pesar de ser una prisionera en el castillo de Bestia, la lectora y aventurera Bella comienza a descubrir algo más allá del duro aspecto de Bestia, hasta ganar su cariño y eventualmente su libertad. Antes de irse, los dos personajes bailan juntos y se vuelve evidente que están completamente enamorados. Este momento termina cuando Bella ve a su padre enfermo en el espejo mágico de Bestia. Bestia acepta que Bella debe irse, pero decide darle el espejo mágico para que ella se acuerde de su tiempo junto a él. Y aunque esto es un poco desconsolador, el momento es totalmente romántico, pues Bestia finalmente ha logrado abrirse gracias a la actitud calmada y amorosa de Bella. Número 3. Preferiría morir mañana. Pocahontas. Como de costumbre con las películas de amor de Disney, Pocahontas y John Smith son de dos mundos completamente diferentes. Ella es hija de un jefe nativo, y él es un soldado que apenas ha llegado al nuevo mundo. Durante la película, su amor es puesto a prueba por las diferentes ideologías de sus pueblos. En un punto, la tribu de Pocahontas captura a Smith y es sentenciado a muerte. Mientras se encuentra prisionero, Pocahontas tristemente remarca que todo sería mejor si nunca se hubieran conocido. Smith le contesta que todo ha valido la pena. Y no se pone más romántico que eso. Número 2. Eres mi más grande aventura. Los Increíbles. Los Increíbles, una de las películas más originales de Pixar, conectó con los espectadores gracias a su trama única y a sus intrépidos personajes. En un punto de la película, Buff Parr, alias Mr. Increíble, se vuelve prisionero del malvado síndrome. Su familia lo rescata, pero terminan siendo capturados. Mientras se encuentran encerrados juntos, Mr. Increíble expresa su arrepentimiento sobre haber puesto sus sueños de ser un superhéroe, sobre su deber como padre y esposo. La realización culmina cuando remarca que ellos son su mayor aventura. Ey, solo porque vaya dirigida a su familia no significa que no sea romántico. Número 1. Tú eras mi nuevo sueño. Enredados. Pícaro y ladrón, Flynn Rider, alias Eugene Fitzherbert, pasa la mayor parte de la película redimiéndose y enamorándose de Rapunzel. Las aspiraciones de Eugene son solo materiales. Y solo. Aunque conforme pasa el tiempo, él finalmente comienza a ver la luz, admitiendo sus crecientes sentimientos por Rapunzel. Pero es en el acto final cuando realmente vemos lo lejos que Eugene ha llegado. Después de ser acuchillado, Eugene sacrifica su oportunidad de ser salvado para evitar que Rapunzel sea encarcelada por madre Gothel. Como si eso no hiciera claro sus sentimientos por Rapunzel, quien llorando le responde Y aunque las circunstancias son graves, este intercambio de palabras es increíblemente romántico. Pero no se preocupen, tiene un final feliz. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? Chequen estos otros grandes videos de Miss Mojo Español y no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para ser notificados de nuestros videos más recientes. ¡Gracias!